Buenas noches, con el fallo la magistrada de la Suprema Corte de Justicia acogió la solicitud del Ministerio Público, pero rechazó la petición de imponerle al diputado del PRM medida de coerción consistente en presentación periódica. En cuanto al fondo, admite de forma total la acusación presentada por el acusador público y de forma parcial la subsidiaria presentada por la acusadora particular. En consecuencia, dicta auto de apertura a juicio en contra del ciudadano Gregorio Rodríguez Domínguez por presunta violación a las disposiciones de los artículos 24 y 25 de la ley 396.019. El abogado Amadeo Peralta, quien forma parte de la barra de la defensa de la querellante Lucila Nelly Capellan Luna, calificó como atinada la decisión de la jueza. El hecho de que usted haya obtenido una propiedad de manera fraudulenta, como lo ha establecido el CODIA, no le da derecho a nadie a ir a un sitio a demoler una vivienda. Tras el fallo, Peralta denunció que ese proceso judicial se ha caracterizado por amenazas por parte del diputado PRMista. A mí me han amenazado de todas las formas, el diputado y la mayoría de los secuaces con los que anda. Luego de la decisión, el expediente será remitido a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, quien conocerá el juicio más adelante del diputado del partido de gobierno. Con esta información yo regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.